Pose del día de la madre de Hazal Kaya, comentarios conmovedores de Kagatay Ulusoy. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran. Amigos, estoy esperando sus comentarios. Hazal Kaya, uno de los nombres populares del mundo del cine y las series de televisión turcas, que tiene millones de fanáticos en todo el mundo, sacudió las redes sociales al compartir una foto especial de ella celebrando el día de la madre con sus hijos. Sin embargo, la sorpresa vino del guapo actor Kagatay Ulusoy, con quien Hazal Kaya protagonizó su antigua serie de televisión, Adini Feria Koidum. Ulusoy no permaneció indiferente ante la celebración de la maternidad de Hazal Kaya y deleitó a sus fans con un emotivo comentario. En la foto compartida por Hazal Kaya en su cuenta de Instagram, se la ve como una madre sonriente con sus hijos en brazos. El comentario de Kagatay Ulusoy sobre esta sincera toma fue notable. El amor de una madre es el sentimiento más hermoso del mundo. Cada sonrisa en este marco refleja la forma más pura de ese amor. Felicitaciones Hazal, eres una madre maravillosa. Sus emotivas palabras crearon un impacto emotivo entre sus fans. Esta comunicación amistosa y sincera entre Hazal Kaya y Kagatay Ulusoy llamó la atención porque trajo la sinceridad de sus antiguos proyectos hasta el día de hoy. Esta toma, que recibió miles de me gusta y comentarios en las redes sociales, nos recordó una vez más lo valioso que es el amor y la amistad maternal. Palabras de elogio de Kagatay Ulusoy, Hazal Kaya es a la vez una madre magnífica y una actriz talentosa. Kagatay Ulusoy, uno de los actores populares de Turquía, habló con palabras sinceras y elogiosas sobre su ex coprotagonista y amigo cercano Hazal Kaya. Al enfatizar la maternidad y el éxito profesional de Hazal Kaya, uno de los nombres populares del período reciente, Ulusoy llamó la atención con su declaración que tuvo un gran impacto en las redes sociales y el mundo de las revistas. Ulusoy dijo, Hazal es a la vez una madre maravillosa y una actriz muy talentosa. Fue realmente un gran placer trabajar con ella y pasar tiempo con ella. Tiene una personalidad tan brillante detrás de escena como frente al escenario. Ella es una verdadera artista y una persona maravillosa. Sus expresiones tenían un tono cálido y sincero, elogiando tanto las habilidades profesionales como las cualidades personales de Hazal Kaya. Estas palabras de elogio enfatizaron una vez más el éxito de Hazal Kaya en el mundo empresarial y sus sutilezas en su papel de madre, haciéndola aún más exaltada a los ojos de sus fans y colegas. Publicaciones tan sinceras y amigables que frecuentemente pasan a primer plano en el mundo de las revistas, continúan siendo recibidas con amor y aprecio entre la audiencia. Los fanáticos celebraron la amistad de Azkag con entusiasmo, sois geniales juntos. Asterisco asterisco. Los fanáticos de Azkag, uno de los grupos de fanáticos más grandes en las redes sociales, celebraron la relación amistosa de Hazal Kaya y Kagatay Ulusoy y su respeto mutuo con comentarios elogiosos. En las publicaciones realizadas bajo el hashtag hashtag Azkag, la sinceridad y amistad del dúo quedó reflejada en un ambiente de celebración. El dúo Azkag siempre te hace sentir su amistad y amor mutuo. ¡Qué gran dúo, qué gran amistad! Comentarios como estos revelaron una vez más los lazos emocionales de los fans y el impacto del dúo en la audiencia. Además, entre las partes indispensables del intercambio se encontraban fotografías que mostraban secciones del tiempo que Hazal Kaya y Kagatay Ulusoy pasaron juntos. Los fanáticos que se reunieron bajo el sello Azkag declararon que son un dúo apreciado no sólo por sus carreras como actores, sino también por su sinceridad y apoyo mutuo en sus vidas reales. Esta hermosa y amigable atmósfera reunió a los fanáticos de Hazal Kaya y Kagatay Ulusoy, creando un ambiente lleno de unidad y amor. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo, espero vuestros comentarios.